Soy el hermano Frédéric, vivo ahora en el monasterio de las Batuecas, cerca de Salamanca, en España. ¿Y cómo llegué allí? Es un poco una historia larga, pero la voy a cortar un poco. Yo siempre he tenido una predisposición mística, a la mística. Siempre me ha interesado el misterio y como artista, pues yo funciono a través de la imagen, de la palabra, del cine, de la pintura, la escultura. Siempre ha sido muy importante para mí, todos estos aspectos de la cultura y el arte. Y ya desde muy niño, yo ya de pequeño, por ejemplo, mi madre estaba muy interesada en la música. Y entonces teníamos la pasión de San Mateo. Y en la tapa de uno de estos discos, pues teníamos la pasión, Cristo crucificado. Y esta imagen a mí me impresionó mucho, ya de niño. Entonces, mi conversión, pues tiene que ver mucho con el camino de los pequeños signos que aparecen a través del tiempo en mi vida. No soy de una familia religiosa, entonces la religión nunca ha tenido de verdad un impacto fuerte en ese sentido. En mi educación o formación no ha estado presente. Pero Cristo ha estado presente en mi entorno. Entonces, a la etapa del disco. Luego, mis padres compraron una casa en Cataluña, una masía, en el campo. Y cuando fuimos a verla, había una ventanita. Y en el sillar de esa ventana, había un pequeño crucifijo. Y ese lo llevo ahora aquí, el crucifijo, lo llevo en mi rosario. Ya lo llevo conmigo 40 años, ese crucifijo, que nunca ha tenido sentido en mi vida. Siempre me ha seguido en mis maletas y en mis mudanzas. Nunca lo he perdido. Y llega ese momento en que ya me lo puse en el rosario y me lo puse en el hábito. Lo llevo siempre conmigo. Eso fue un signo también. Luego, una amiga me invita a un monasterio en Andalucía, en Écija. El monasterio de las Escalonias. Un monasterio cisterciense. Reciente, un monasterio bastante nuevo. Y empecé a descubrir lo que es la estética espiritual. Que yo ya lo llevaba bastante dentro, porque vivía en Toledo, donde había muchos monasterios, iglesias y todo esto. Yo ahí tenía mi taller, pintaba allí. Y lentamente, pues, la estética religiosa, la música, el vestir, los personajes que habitan el monasterio y la iglesia, empezaron a conmoverme y a interesarme. Yo me interesé por eso. Luego hubo mucho dolor en mi vida, que fue el motor que me movió a la conversión. La conversión tiene que ver, en mí, en mi caso, con mucho conflicto, con mucho dolor, con mucha separación de personas amadas. El suicidio de mi suegro, de mi padre, de mi hermano. Luego tuvo mucho psiquiatra, mucha píldora, mucho, muy doloroso momento de perder a personas que amas. Y, claro, yo en Toledo, ahí, me encontré con los frailes carmelitas. Y ellos me recogieron del suelo. Ellos supieron, con muchísimo amor y tranquilidad y sabiduría, levantarme otra vez. Y descubrí a San Juan de la Cruz y a Teresa de Jesús. Y ahí empezó un camino de transformación en mí. Y cuando llegué a Escalonias, ahí, a este monasterio sisteciense, pues ahí, entre los naranjos, me caí del caballo. Y todo lo que yo pensaba que tenía seguro en el pasado, todas mis opiniones, mis seguridades, mis convicciones, se desmoronaron. Y me encontré en una conversión brutal. Muy doloroso, porque cuando te das cuenta de que todo lo que pensabas era una verdad, que era verdad, que era cierto, que tenía razón, y que eso luego no es verdad, que hay otra verdad. Otra verdad. Otra verdad. Y esa verdad entró en mi cuerpo. Y ahora llevo el hábito. Entonces, a través del arte, a través del amor, de los frailes, y de mi camino, en realidad. Ya, porque la conversión forma parte de un camino, de la búsqueda, una búsqueda de una verdad. Y cuando encuentras esa verdad, ya estás camino de conversión. Y eso es lo que me ocurrió. Antes de la conversión, yo tuve una vida muy rica, muy poblada de intelecto, de estudio, de lectura, de... Ya, interesado por la mística de por sí. Profundicé mucho en las religiones orientales, en las religiones primitivas, africanas, suramericanas. El mundo de la mística no está reducida simplemente a Cristo, o al concepto de Dios que tenemos. La mística es un abanico de misterio. La mística, el misterio, va conjunto, es la misma cosa. La búsqueda dentro del misterio para encontrar la verdad. Hay muchos signos en el alrededor tuyo. El Espíritu Santo no actúa solamente en los cristianos. Actúa en todas las personas. De ahí que Jesús, muy fácilmente, pudo decir, Él condensó los diez mandamientos en uno. Estoy seguro que en el monte Tabor, cuando estaba hablando con Moisés, me dijo, Moisés, ¿qué hacemos con esta humanidad? Tú les has dado solo diez mandamientos. Pero aún así, son demasiados. Pues venga, les damos un mandamiento. Amaos los unos a los otros. Y este principio está abierto a todas las religiones, a todas las personas. Cristo lo dijo. Nadie le escucha. ¿Cómo sería el mundo si nos amábamos unos a otros? ¿Cómo sería este planeta? ¿Cómo sería? Si sería un mundo de amor. Buena pregunta. Pero conocemos la respuesta. Sería un mundo de paz, tranquilidad, armonía, belleza. Ese es un poco mi itinerario, mi principio. Donde yo empecé el camino hacia Cristo de esa forma. De tratar unas verdades, encontrar unas verdades fundamentales dentro del ser humano. Ser racional, escuchar a los sabios, escuchar a los sabios, entonces el camino hacia la verdad también. Tienes que ir acompañado. Ese camino no lo puedes hacer solo. Tienes que escuchar a los sabios. A las personas en las que tienes confianza. A las personas que quieren, que sabes que hacen el bien, que actúan dentro de un marco que es el bien. Ser libre dentro de ese movimiento de libertad, de moverte con libertad y amor y cariño hacia los demás. Y eso lo descubrí ese día entre los naranjos. Que tienes que entregarte en realidad. Si tú te entregas es mucho más fácil. Es una forma de rendirte hacia la verdad. De aceptar, de abrir tu corazón. No pensar que siempre tienes razón. Porque no lo tienes. Siempre hay alguien que tiene más razón que tú. Eso no es exclusivo. La razón no es exclusiva a ti mismo. Entonces esas verdades las vas encontrando por el camino. Son signos. Y confiar en ti mismo. Confiar en tu bondad. Y eso es contagioso. Ayudas a las personas cuando tienes eso. Tenemos familias. Las familias son una especie de cuerpos biológicos. Grupos de personas que se encuentran allí. Juntos. Pero no se han escogido unos a otros. Entonces el hecho de que no hemos escogido nuestras familias complica un poco el tema cuando te toca una familia, digamos, conflictiva. O que no está armonizada o que tiene problemas que tienen que ver con enfermedades o con las drogas o con trabajo, pobreza, miseria. Y aún así también personas ricas, que tienen muchísimos conflictos. Las familias son en realidad los lugares donde aprendemos a ser fuertes. A descubrir el mundo y en toda su variedad y color. Una vez que consideras tu familia como una comunidad, más que familia, porque podemos también considerar comunidades como familia. Que buscas tus amigos y entonces creas tu familia. Escoges tus amigos. Escoges las personas con las que quieres estar. La familia es lo que te da ese sentido de formar una comunidad. Entonces, normalmente en la comunidad, la comunidad que escoges es como una familia idealizada. Es una familia que tú escoges, que tú formas, a la que te ajustas más fácilmente. Entonces, yo no puedo decir tanto que una comunidad es una familia. No, no es una familia. Es una especie de familia. Pero la familia es lo que no escogemos. Y una comunidad es lo que escogemos. La familia es como podemos aprender de cómo funciona una comunidad y cómo quisiéramos que funcione una comunidad. Hablamos del amor del padre, el amor de la madre, el amor de los hermanos. Y luego está el conflicto con el padre, el conflicto con la madre, el conflicto con los hermanos. Esos conflictos que en todas las familias las hay. Yo no conozco ninguna familia que no tenga algún conflicto. También existe en las comunidades que escoges tú, en tus amistades. Hay conflictos con tus amigos, en tus comunidades. El ser humano está predispuesto a vivir en comunidad, vivir en familia. Es así. Ciudades, pueblos, son gigantescas comunidades. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Las comunidades monásticas tienen un método donde se organiza el tiempo. Las familias donde se organiza el tiempo tienden a armonizarse. Entonces, dividimos el día en oración. Entonces, hay la oración de la mañana, de la media mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche. Se trabaja por la mañana, por la mañana haces lo que quieres hacer. No, lo que debes hacer por la mañana, por lo obligatorio. Aunque no quieras, tienes que hacerlo. Y luego por la tarde, lo que quieres hacer, lo que deseas. Entonces, tratamos de encontrar un ritmo dentro de lo que es la vida en sí. El movimiento del sol. Entonces, encontrar ese ritmo. Y eso tranquiliza mucho. Una vez que encuentras esos ritmos de trabajo, de pensamiento, de tranquilidad, de reposo, de actividad. Entonces, ese ritmo hay que encontrarlo. Y en el monasterio tenemos una situación donde podemos crear de forma, tengo que decirlo, artificial. Pero para nosotros es natural. Pero se crea un ritmo. Y entonces, creando ese ritmo, pues ya entramos en un ritmo de la vida. Y los días pasan tranquilos. Y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Entonces, en una comunidad, en una familia, cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo hacerlo. Cómo desarrollar su vida, construirlo alrededor de una meta común, pues todo va bien. Entonces, en las comunidades, cada una de las personas que entran en una comunidad tienen dones. Dones propios. Yo tengo que especificar que yo soy hermano seglar de vida común. Que es una nomenclatura en la vida religiosa de un hombre que ya ha tenido su vida, ha tenido negocio, ha tenido mujer, ha tenido familia, ha tenido experiencias fuera del monasterio, una vida profesional. Y cuando entramos en el monasterio, aportamos a la comunidad cosas diferentes. En nuestro monasterio ya somos tres o cuatro hermanos seglares de vida común. Que llevamos el hábito, somos religiosos. Pero que tienen una vocación tardía. Y que les ha dado por la vocación. Y eso es donde el camino que queremos. Y dentro del Carmelo, pues se nos ofrece esa oportunidad de formar parte de una comunidad. Y entonces todos aportamos nuestros dones. Algunos han sido médicos. Algunos han sido albañiles. Algunos han sido cocineros. Algunos han sido artistas. Algunos han sido cantantes. Bailarines. Lo que sea. Entonces cada uno viene con sus dones a la comunidad. Y entonces así una comunidad se enriquece. Entonces yo como artista, pues aporto mi don de artista a la comunidad. Y eso se traduce en ocuparme de las flores para el altar. En ocuparme de los jardines. Un poco del paisajismo. Pintar uno cono de vez en cuando. Y así se enriquece una comunidad. Entonces más personas y más variadas sus dones. Más interesante una comunidad, claro. Pues fue muy interesante. Hace unos años vinieron, antes del COVID, vinieron un grupo de hombres de negocio de retiro. Que ellos tenían un fin de semana y decidieron salir para poder respirar un poco de aire fresco. Y ir al convento, vivir en silencio. Contemplar y pensar en lo que era su trabajo, su negocio. Alejarse de la familia, del trabajo. Y pues hablando con nosotros se dieron cuenta que hay, que parte de la solución a sus problemas era una estructura monástica en su negocio. Este ritmo de trabajo y descanso. La aplicación de los dones de cada uno. El monasterio aporta a la comunidad un tremendo conocimiento. Porque los monasterios existen ya desde hace miles de años. Y cuando ves los monasterios, son edificios preciosos. Los cartujos, por ejemplo, desarrollaron el caballo cartujano. El Champagne, el Dom Perignon, fue desarrollado en un monasterio. Los quesos, la medicina. El monasterio es un lugar donde la reflexión, la oración, el silencio, el pensamiento, el estudio, nos aporta soluciones a la sociedad. En la Edad Media eran las universidades. Los colegios, donde los niños aprendían a leer, a aprender cómo construir un molino, cómo tener una agricultura rica y variada. Aprendían de medicina, el poder curativo de las plantas. Entonces los monasterios aportaron históricamente muchísimo a la sociedad, aunque no lo veamos. Todo en silencio se aportaron todas estas cosas. Entonces yo creo que estamos viviendo en una sociedad donde podemos volver a contribuir a eso. Como dijo Papa Francisco, faros. A ver si mirando a los frailes y a los monjes, la sociedad puede aprender algo para no encallar y hundirse. Esa es nuestra esperanza. Nosotros estamos ahí en silencio y tranquilos. Y el que quiera acercarse a un monje o a un fraile, lo puede hacer. Y podemos responder a vuestras preguntas. Entonces estamos ahí para vosotros. No estamos aquí por nosotros, estamos aquí por vosotros. Yo no creo que Dios es egocéntrico, para nada. No olvides que en la vida monástica somos muy poquitos en relación a la población mundial. Entonces, la llamada no es tanto exclusivo, no es algo exclusivo. Nosotros nos entregamos. Entonces no es que Dios venga y diga, eres mío. Así no funciona. Soy yo el que me doy. Entonces, Dios reparte los dones. Tú como periodista, pues es tu don. Ese es el camino que tú has escogido. Y sin ti, yo no estaría aquí. Entonces, el todo tiene una lógica y una consecuencia que no es muy difícil de comprender cómo funciona la mente de Dios. Es que no lo podemos saber. Cuando hablamos de que Dios me habla, Dios no usa un lenguaje verbal, no usa palabras. Todas las personas, todos, todas las personas actuamos, tenemos una vocecita en la cabeza, que es el razonamiento que habla con nosotros. Que hacemos esto, no lo hacemos, que escogemos dónde vamos. Todas esas cosas, ese diálogo interno, lo tenemos todos. Dios no habla tanto con palabras, pero más bien con signos. Son mensajes subliminales, sutiles. Puede ser el clima, puede ser un familiar, alguien en la calle, o alguien que encuentras en un autobús, o una situación en la que te encuentras. Escuchar a Dios en el viento, en la lluvia. La presencia de Dios la empiezas a sentir en pocas y pequeñas cosas. Y al final, esa presencia se va ampliando. Entonces no encuentras Dios solamente en las palabras o en los signos, pero en todo. Ya de pronto ves a Dios en todas partes. Yo creo que eso forma parte también de la conversión. De pronto te das cuenta de que Dios está absolutamente en todas partes. Dentro de las personas, dentro de ti, dentro de la cámara, dentro de una hoja, dentro de un árbol, dentro de una piedra, en todas partes. Entonces que el universo no es tanto una cosa muerta, donde Dios aparece como una especie de esencia, pero que el universo es Dios. Entonces nosotros actuamos dentro de todo ese conjunto. Formamos parte de ello. Entonces la mística trata un poco de eso, de eso de cómo podemos nosotros a nivel personal interpretar la presencia, entender la presencia de Dios, interpretarla, sentirla, abrirnos a ella. Y llega un momento cuando te esfuerzas un poco, estudias, te aplicas, usas tus sentidos, sobre todo todos los sentidos, para estar en esa presencia divina que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con el amor, con el color, con la luz, con un montón de cosas. La presencia de Dios, más que un encuentro, es una revelación, es algo que lentamente, es como una luz apagada que lentamente se va encendiendo. El encontrarte con Dios es muy difícil de explicar, porque Dios es muy diferente para todas las personas. Tenemos una interpretación diferente de Dios. Lo sentí después del dolor. Entonces yo creo que una, eso también lo digo en la película, que el dolor y la miseria alimenta la fe, nutre la fe, en el sentido de que cuando estamos en nuestra situación más débil, más destrozada, más nuestra alma está en mil pedazos, y esperamos que alguien nos eche una mano cuando te das cuenta de que el universo está ahí para ti, y que hay muchísima gente que te quiere ayudar, que te puede ayudar, que hay un mundo ahí afuera enteramente para ti, que no estás solo, eso es el comienzo de una conversión, de sentirte arropado, el comienzo de un arropamiento, un arropamiento y de conciencia de algo vital que está ahí, que te protege, que está contigo. Es el principio de la conversión. Sí, pero yo sí creo que la iglesia es capaz de transformarse y de evolucionar. Yo tengo fe en eso. Yo creo que es muy importante tener fe en el poder del hombre de mejorarse. De poder renacer, de poder echar ese corazón de piedra fuera y poner un corazón de carne dentro. Cristo es muy positivo, muy positivista. Él quiso cambiar el mundo a mejor. Y ese esfuerzo está ahí. Esas ganas de crear un mundo bello, está ahí. Entonces no hay que rendirse. El mal de por sí fuera. Eso es también Dios hecho a los ángeles caídos. Él desempoderó el mal. Entonces es imposible que el mal pueda vencer. Imposible. Porque Dios los desempoderó. Desempoderó el mal. Entonces, si tenemos esa idea, esa fuerza de convicción de que el bien sí va a venir, que tenemos la fuerza de hacer el bien, debe ser posible. Eso también es parte de una conversión. El tener esa fe en nosotros, fe en nuestros hijos, fe en el futuro, fe en la transformación del hombre en algo bueno. Bueno, uno de los grandes regalos que nos puede dar el Señor es darnos hijos. El que nos da, ese es, bueno, el placer de tener hijos, pero luego también las preocupaciones. Entonces, es un regalo, una espada de doble filo. Pero no, la verdad es que los hijos son una bendición. Tener cuando ves a nacer a tus hijos es una cosa absolutamente tremenda. Yo como artista, pues empecé a dibujar a mi hija. y ya de bebé. Y ella tenía 7, 8 años, así, y le dibujé solo la cara. Y esto fue en el año, en el año 2000, hace 24 años. Ella tenía 6 años. Entonces, dibujé su cara y eso me inspiró luego a hacer mi primer cuadro de la Virgen. Entonces, si, 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 la Virgen tiene un gran poder sobre todas, toda nuestra imaginación. En todos los pueblos. En todos los lugares. y para mí fue una experiencia de ver a la Virgen en aquellas que amo. Me gustaría imaginarme a la Virgen como las mujeres que amo en mi vida. Entonces, mi hija fue la primera manifestación donde la Virgen aparece. Entonces, pinté, de ahí empecé con los cuadros de la Virgen. Entonces, desde ahí empecé toda mi carrera de iconografía y de pintar a la Virgen. Entonces, eso fue, digamos, sí, una experiencia mística. Sí, puede ser. Una experiencia mística. Y de volver a la creación. El poder creativo del ser humano es tremendo. Entonces, parte del misterio es por qué estamos creando tanto. Porque seguimos diseñando, creando, construyendo. Yo creo que también es porque todavía la creación ha terminado. Dios está activamente dentro de nosotros. obrando por la creación. Y yo he podido encapsular eso dentro de la evolución y de la evolución de mi trabajo, la evolución en la naturaleza. Entonces, la creación es un proceso que todavía no ha terminado. Y esos momentos mágicos cuando descubres algo, el que Alexander Graham Bell que descubre el teléfono, la comunicación a distancia, o que se enciende la primera bombilla. Son milagros. Son momentos que el Señor nos ofrece para poder salir adelante. El descubrimiento, el combinar dos elementos y crear uno tercero, algo nuevo. Entonces, la creación es muy importante en la vida. Sobre todo también en la vida contemplativa. El poder evolucionar, enriquecerte, llenarte. Es un proceso amoroso. La creación es un proceso amoroso. Hay varias palabras en el lenguaje que usamos. Tienes el renacer, la transformación, transfiguración, conversión. Hay un montón de palabras de este tipo donde, y Jesús es muy bueno en eso porque nos enseña esto, el arte de poder transformarnos, de poder evolucionar, no solo a nivel espiritual pero también físico y material. Entonces, eso también lo descubrí con Jesús. Esto, el que tienes el poder de reinventarte. Si tú, en tu conversión, donde todas tus verdades se desmoronan y tus principios desaparecen y dices, joder, lo que pensaba que era verdad ya no lo es. Toda la vida he pensado que eso era verdad y no lo es. y que tú puedes volver a reconstruir de cero tu ser, tu interior, tu alma. Entonces, el poder reinventarte como tú quieres ser, como tú, tu evolución, pero que tú puedas escoger eso, eso es algo magnífico. que podamos decir quiero esto, deseo esto, quiero un mundo mejor, quiero una vida mejor, quiero un... Todo eso es posible dentro de las medidas que la transfiguración, la transformación, el renacimiento, el renacer, el ser un hombre nuevo. Eso, Jesús hablaba de esto. corazón de piedra, corazón de carne, renacer, reinventarte, eso es posible. Entonces, si eso es posible, ¿dónde están los límites de tu poder creativo?